Muy buenos días, estimados amigos. Una vez más los saludo del Dr. Jener Villarreal Castro. En esta oportunidad vamos a resolver la armadura que se está en el problema 6.9 de mi libro de resistencia y materiales, página 213. En esta armadura ya nos están dando las áreas de cada una de las barras, el módulo de elasticidad y las cargas. Como podemos apreciar, las cargas están dadas en kips, que son kilolibras, a distancias en pies. Un pie es 12 pulgadas y como vemos también las dimensiones están dadas en cuanto a la sección en pulgadas al cuadrado y el módulo de elasticidad en libras sobre pulgadas al cuadrado. Vamos a elegir como unidad de medida libras y pulgadas. En libras y pulgadas. Y elegimos las grillas. En X tenemos 5 de 20 pies, que son 240 pulgadas. En Z tenemos 2 de 15 pulgadas, sería 180, 180 pulgadas, 15 pies. Ahí está. Luego vamos a dibujar la armadura. Después vamos a colocar los apoyos, que es fijo y móvil. Luego vamos a colocar las cargas de 20.000, 30.000 y 50.000. Así. ahí está después vamos a generar el material módulo de 6 y a 29 por 10 a la sexta luego vamos a generar dos secciones de áreas 2 pulgadas al cuadrado y 4 pulgadas al cuadrado 2 pulgadas al cuadrado, el resto son datos desconocidos material acero y 4 pulgadas al cuadrado asignamos su sección 2 y 4 seleccionamos todas las barras la restricción parcial trabajo de armadura depuramos el análisis los grados de libertad xz lo grabamos como armadura 6 corremos nos piden la deflicción vertical en el nudo T ahí están las fuerzas internas reacciones y la deformada estado inicial, estado deformado es la deflexión en T 1.63 vemos en el problema 1.638 correcto y la horizontal en H la horizontal en F es 0.552 0.552 0.552 0.552 correcto ahí concluye este problema непr verlieró 0.553 0.552 0.135